Y le comento que la sociedad civil fue partícipe de la juramentación popular de los diputados para la legislatura 2015-2018. Jacqueline Pérez con el reporte. Desemparañarán su cargo con ejercicio ético del hacer político si así lo hicieres que Dios y la patria os premie. Y si no, os lo demanden. Por primera vez, el pueblo juramentó a los 31 diputados del FMLN y aunque la invitación fue para los 84 legisladores, el resto no acudió. El pueblo se sienta a la mesa y espera que le sirvan bien. En el nombre de Dios les enviamos, sean honestos. Con un acto religioso realizado por varias iglesias, los parlamentarios asumieron compromisos con la ciudadanía, colocando su mano a la altura del corazón. Sean humildes, sean bien responsables, traten de defender a los pobres, traten de que se cumplan los sueños de los mártires, como Romero, como los sacerdotes jesuitas. Vamos nosotros con mucha fuerza, vamos claros de nuestra misión. El compromiso que asumimos frente al pueblo, este día juramentamos ante Dios, ante el pueblo y ante la Constitución. Ahí están las cruces, ahí están las cruces, reciban la cruz. Luego de la bendición, cada funcionario recibió una cruz y una rosa. Quedan debidamente juramentados por el pueblo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con esta acción, el pueblo salvadoreño ratificó lo que decidió en las urnas el pasado 1 de marzo, juramentando popularmente a los diputados. Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa se ha iniciado el proceso de verificación de credenciales para la toma de posesión de sus cargos. 60 años. 60 años. 60 años.